¿Cómo socializar mucho más fácilmente sin beber alcohol? Uno de los grandes problemas del alcohol es que la gente lo utiliza como lubricante social, la gente cree que le ayuda a socializar mejor, a llevarse mejor con la gente, etc. Primero, tú sientes el miedo a no encajar, el miedo a no ser aceptado, el miedo a no divertirte. Y entonces, para quitarte ese miedo encima, te tomas una copa, una copa de vino, una copa de cerveza, un chupito, lo que sea, pero primero aparece ese miedo, esas inseguridades, ese miedo a no encajar. Y entonces bebes alcohol para intentar quitarte de encima ese miedo. Y luego, cuando te lo pasas bien, le das todo el crédito al alcohol. Luego piensas que te lo has pasado bien porque has bebido alcohol. Pero la verdad es que si no hubieses bebido alcohol, te habrías divertido igual. Te habrías divertido igual, probablemente. Cada vez que bebes alcohol para socializar, estás reforzando la creencia de necesito beber alcohol para socializar. Sin embargo, cuanto más a menudo sales con gente, socializas sin beber alcohol, más vas reforzando la creencia no necesito alcohol para socializar. Al contrario, socializo mucho mejor sin beber alcohol. Lo que ocurre es que no tienes referencias positivas. La gran mayoría de la gente en las culturas occidentales no tiene referencias positivas de socializar y pasárselo bien sin alcohol. Pero no porque sean incapaces de socializar sin alcohol. Al contrario, es porque se han acostumbrado desde la adolescencia a beber alcohol siempre o casi siempre que socializaban. Entonces, esas personas, al pasárselo bien, refuerzan la creencia de el alcohol me ha ayudado a socializar. Pero el alcohol realmente no les ha aportado tanto. Ha hecho un poco de efecto placebo también. Realmente, luego también la gente es muy selectiva. La gente solamente se acuerda, como comentaba antes, solamente se acuerda de esas experiencias positivas, de esas experiencias agradables, pero luego elige no recordar toda la mierda que les ha ocurrido por beber alcohol. Toda la mierda que les ha ocurrido. Todas las veces que han hecho el ridículo. Todas las veces que han dicho alguna tontería. Todas las veces que se han enfadado por una chorrada y se han puesto a discutir con alguien. O las veces que has tenido un problemón gordo. Pegarte con alguien, tener un problema con la policía, coger el coche bajo los efectos del alcohol o tener un blackout, ¿vale? Tener una pérdida de memoria, una laguna mental y aparecer en según qué sitios que no sabes ni cómo has llegado ahí o no sabes ni cómo has llegado a casa y ves el coche aparcado delante y dices, hostia, cogí el coche para volver a casa y es que no me acuerdo cómo llegué hasta aquí. Podría haberte pasado cualquier cosa. Pero la gente cuando bebe, el momento que se está pidiendo la copa, no piensa en nada de eso. La gente solamente piensa en esa promesa de creo que si bebo alcohol me lo voy a pasar mejor, voy a ser capaz de socializar. Sin embargo, si hubieses elegido no beber alcohol, lo que hubiera pasado es que te habrías puesto a charlar con la gente, te habrían empezado a hacer preguntas, te hubieras empezado a hacerles preguntas a ellos, la conversación hubiese empezado a fluir de manera natural y adivina qué, te lo habrías pasado bien. Te habrías divertido. Y además habrías terminado la noche con mucha más sensación de autoconfianza, de saber de, hostia, me lo he pasado bien y no he bebido alcohol. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la fuente de disfrute de las situaciones sociales? ¿Dónde está la fuente de disfrute, la verdadera, en las situaciones sociales? En la gente. ¿Tú vas a una fiesta solamente para beber alcohol? Si contestas que sí mentalmente es que tienes un problema de alcoholismo, ¿vale? Tienes un problema de alcoholismo bastante grave. Tú vas a las fiestas, tú vas a las cenas para pasar tiempo con tus amigos, con gente, para ligar, ¿eh? Tú vas a ir por la compañía, por el hecho de estar con otras personas y compartir con ellas, hacer cosas con ellas, conversar, bailar juntos, lo que sea. Para eso vas a los sitios. Entonces, el hecho de que tú bebas alcohol es inconsecuente. Es inconsecuente. Al contrario, si estás mantiendo la creencia de necesito beber alcohol para divertirme con gente, para socializar, te estás mintiendo, te estás engañando y además te estás robando la oportunidad de experimentar lo bien que te lo pasas sin beber alcohol. Porque sobre todo, cuando bebes alcohol, no estás disfrutando tanto de la gente a tu alrededor. Porque mantienes la creencia de que, hey, esto lo estoy disfrutando porque hay alcohol. Esto lo estoy disfrutando porque hay alcohol. Pero si no hubiese alcohol, no sería capaz de disfrutar con estas personas. Si empiezas a socializar sin beber alcohol, irás recordándote a ti mismo, a ti misma, que efectivamente sí eres capaz de hacer reír a la gente. Eres capaz de reírte de las gracias de la gente. Lo que pasa es que pones demasiado el foco en el alcohol y eso no te permite concentrarte totalmente, vivir el presente, no como quien dice, pero concentrarte completamente en lo que la gente te está contando. En las anécdotas, en tú dejarte llevar e ir haciendo las cosas que te apetezcan y charlar con la gente, hacer bromas, bailar, lo que sea. La vida es extremadamente gris si nos socializamos porque somos animales sociales, necesitamos una comunidad. Y el hecho de que estés poniendo alcohol en la mezcla no está reforzando a esa comunidad. Al contrario, está reforzando tu creencia de que el disfrute y el placer de la vida vienen del alcohol y no de la gente que tienes a tu alrededor. En casos muy graves de dependencia del alcohol o de alcoholismo, hay gente que ya directamente pasa de la gente y se ponen a beber a solas. Porque hacen ese clic de necesito el alcohol para lidiar con el estrés, con la ansiedad, con mis inseguridades, con esos miedos que tengo dentro, con la angustia y directamente se ponen a beber a solas. Entonces, la gran mayoría de la gente que bebe alcohol con frecuencia está quedando con otras personas porque necesita esa excusa para seguir bebiendo. Necesita esos compañeros de borrachera. Pero si no se pusieran a beber, no quedaría con esas personas. Muchas de las personas que estén viendo este vídeo, probablemente tenéis una vida bastante triste. Porque os habéis rodeado de personas que dependen mucho del alcohol para divertirse y todas o casi todas las interacciones que tenéis son bajo los efectos del alcohol. Piensa en todos los amigos que tienes, con los que eres capaz de pasártelo bien, de divertirte, simplemente yendo a tomar un café, simplemente yendo a dar una vuelta. Amigos con los que puedes quedar para salir a correr o salir con las bicis, hacer senderismo, dar una vuelta, ver una peli, lo que sea. Personas con las que puedes charlar, compartir y que solo necesitas esas personas, la compañía, el vínculo. Sin embargo, si te has acostumbrado a que solo socializas con la mayoría de la gente bajo los efectos del alcohol, ¿te das cuenta de lo que está pasando? ¿Te das cuenta de cómo te estás hackeando la mente a ti mismo? ¿Llevas años hackeándotela, haciéndote pensar que necesitas el alcohol? Además, como has asociado esos momentos de diversión, esos pocos momentos de diversión que tienes, los has asociado al alcohol, luego es normal que te entre angustia al imaginarte sin beber alcohol. Es normal porque tú has ido reforzando esa creencia de necesito alcohol para poder socializar. Sin embargo, si te obligas a socializar con la gente sin beber alcohol, poco a poco irás comprobando que efectivamente eres capaz de divertirte, eres capaz de hacer reír a la gente, eres capaz de disfrutar de las conversaciones con la gente y poco a poco irás reforzando esa nueva creencia de no necesito alcohol para divertirme. La sobriedad, el no beber alcohol me ayuda a socializar mejor y a disfrutar mucho más de mis relaciones y de mis interacciones. Esa es la creencia que debes reforzar. Pero la única manera de reforzarla es que lo experimentes. No recomiendo a la gente que se pongan delante del espejo a hacer autoafirmaciones y el alcohol es malo, el alcohol es malo, el alcohol es malo. Lo que tienes que hacer es ponerte en situaciones que creen oportunidades para ti para ir reforzando esa creencia, esas nuevas creencias. ¿Y cómo se reforzan las creencias? Asignándolas, no, alineándolas con la evidencia. Encontrando evidencia de que esa creencia es cierta. ¿Y cómo vas a convencerte a ti mismo o a ti misma de que no necesitas alcohol para socializar? Socializando, obligándote primero a socializar sin alcohol, aunque te dé miedo. ¿Te acuerdas como al principio hablaba de que primero está el miedo a no encajar, a no divertirse con la gente, a que te marginen, etcétera. Y entonces la gente utiliza el alcohol para tapar esas inseguridades durante un rato. Pero que si la gente se saltase el paso de beber alcohol, después de estar un rato charlando con la gente, comprobarían que efectivamente no necesitaban el alcohol para disfrutar de esa compañía, de esas conversaciones. ¿Por qué? Porque esa confianza con la gente, ese vínculo, se va construyendo poco a poco. Una de las razones por las que tanta gente depende socialmente del alcohol es porque el alcohol crea esa falsa confianza, esa confianza fake. ¿Vale? Que en que bebes lo suficiente ya te parece que todo el mundo es tu mejor amigo. Pero luego al día siguiente eres capaz de portarte así con la gente. Luego al día siguiente eres capaz de echarte unas risas igual con esas personas. ¿Cuántas veces te habrá ocurrido? ¿Cuántas veces te habrá ocurrido que habrás conocido a alguien en una noche de borracheras y luego al día siguiente la conversación era súper plana? Súper plana. No, no, no. No tenías nada en común. No sabías de qué. ¿Dónde está esa amistad? ¿Dónde está ese? ¡Ah, eres mi mejor amigo! ¡Ah, cómo te quiero! Todo eso se ha ido a la mierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era fake. Era totalmente falso. Porque las relaciones reales vamos poquito a poquito. El vínculo se va construyendo. Si al principio si conoces a alguien lo normal es que la cosa esté un poquito fría al principio. ¿Por qué? Porque las cosas se van calentando según mostráis interés. Según muestras interés por la vida de la otra persona. Según le haces preguntas. Según la otra persona te hace preguntas y tú compartes sobre tu vida. Y entonces vas encontrando cosas que tenéis en común y vais creando experiencias comunes que son las que luego crean los recuerdos. Cuando piensas en tus mejores amigos, ¿todo lo que recuerdas es el hecho de haber bebido alcohol o las cosas que habéis vivido juntos? Recuerdas las cosas que habéis vivido juntos. Y es probable que muchas de esas veces el alcohol estuviese presente. Pero lo que recuerdas con cariño no es el haber bebido alcohol. Si no, ahí me confirmaréis que es un problema grave de dependencia al alcohol. Lo que realmente recuerdas son las risas que te has pegado con esa gente. Son las cosas que han hecho o que han dicho. Son las experiencias que habéis pasado juntos. Esos viajes que habéis hecho. Esas conversaciones. Eso es lo que crea el vínculo. Así es como se socializa. Y cuando crees situaciones en las que te obligues a sentir un ratito la inseguridad, sentir un ratito la inseguridad del... Ah, cuando te obligues, te permitas sentir esa incomodidad un ratito, notarás que se va, desaparece enseguida. Y entonces ya vuelves a ser capaz de disfrutar de las personas que tienes delante. Y entonces sales de ahí con unos sentimientos de autoconfianza que nunca habías experimentado prácticamente. La mayoría de adultos creen que necesitan alcohol para socializar porque han reforzado toda su vida esa creencia de necesito alcohol para poder disfrutar de las conversaciones con la gente. Pero si empiezas a socializar sin beber, te deshaces de todos esos, como digamos, esas inseguridades. Tú piensa que cuando bebes alcohol, la noche se vuelve impredecible porque dejas de tener ningún control sobre tu toma de decisiones. Dejas de poder elegir lo que quieres hacer. Y es como tirar un dado. Cada vez que bebes alcohol es como tirar un dado. Según el contexto y según un montón de factores, puede ser que te dé por decir una gilipollez y hacer el ridículo, puede ser que te enfades por una tontería y termines teniendo una discusión gorda con alguien por algo que no tenía importancia, puede ser que empieces a beber todavía más y termines olvidando lo que ha ocurrido, que termines teniendo un accidente o lo que sea. O una de las posibilidades al tirar ese dado, también puede ser que no ocurra nada, que no ocurra nada, que tomes una cerveza y no pase nada. Pero es una posibilidad de seis, ¿vale? Es una posibilidad de seis. Tienes muchas más probabilidades de que te ocurran otras cosas que tú no planeabas. Sin embargo, si socializas sin alcohol, tú tienes control sobre lo que dices, tienes control sobre lo que haces, tienes control sobre cómo te gustaría que fuese la noche. No hay tanto espacio para sorpresas desagradables. Entonces, si bebes alcohol para darte esa falsa confianza, te vas destrozando la autoestima. Porque también vas reforzando la creencia de que eres insuficiente, de que no eres una persona lo suficientemente interesante como para que las otras personas disfruten de tu compañía. Bebiendo alcohol con frecuencia te revientas la autoestima. Sin embargo, cuando te obligas a socializar sin alcohol, va reforzando la creencia de que soy una persona perfectamente interesante y válida. Y si muchas personas disfrutan de mi compañía, yo también soy capaz de disfrutar de la compañía de otras personas. Así es como cambias completamente el guión de tu vida. Así es como cambias completamente ese encuadre, como quien dice. Y aprovecho para recordaros otra vez que os apuntéis a la newsletter lusmiguelreal.es barra alcohol. Ahí es donde mando e-mails todos los días sobre cómo dejar el alcohol y cómo sentiros felices y satisfechos sin tener que depender de una maldita droga que mata a millones de personas todos los años y que cuanto más bebas, lo siento mucho, pero más probablemente sabrás de que tú seas una de esas personas. No solamente el morirte por el alcohol, sino también la vida de mierda que tengas antes de eso. La mala calidad de vida que tengas antes de que el alcohol te provoque un problema grave de salud. ¿Por qué parece que todo el mundo está dejando el alcohol? Es algo que me comenta cada vez más gente que, bueno, parece que cada vez hay más influencers que hablan de sobriedad o de abstinencia. Cada vez hay más personas como yo, un psicólogo de adicciones que habla abiertamente sobre el no beber alcohol. Cada vez hay más nutricionistas hablando sobre los peligros de beber alcohol. Más gente de fitness hablando de lo bien que se siente después de dejar el alcohol. ¿Y qué está pasando aquí? Están pasando un montón de cosas diferentes. Lo primero, hay mucha más información disponible. Hace 50 años no había información científica, había muy poca, sobre los verdaderos efectos del alcohol. Al contrario, muchos médicos todavía se pensaban que una copa de vino al día era buena para la salud. Vamos, cualquier médico que diga eso se merece que le inhabiliten y le quiten el título. Porque la evidencia es clara. Cualquier dosis de alcohol es siempre mala para la salud. Entonces, cuando nos encontramos con un montón de gente que está hablando más abiertamente de que ya no quiere beber alcohol, de que ya no lo disfruta, de que es malo para la salud, pues nos encontramos con ese efecto llamada. Hay mucha más información disponible sobre los efectos del alcohol, sobre los daños del alcohol y sobre salud, fitness en general. Y eso es bueno. Es bueno que haya más información disponible y muchos más expertos distribuyendo esta información, divulgando. También hay unos cambios generacionales interesantes. Las estadísticas nos muestran que la generación Z es la generación que menos alcohol bebe de todas. Las nuevas generaciones están perdiendo el interés en beber alcohol. Y esto puede ser por muchísimas razones diferentes. Teorías, ¿vale? Por un lado, hay más información disponible. Por otro lado, yo creo y yo sospecho que muchas personas de la generación Z, muchos millennials, han visto los efectos a largo plazo del alcohol en otras personas, en sus padres, abuelos, adultos en general, y le han ido cogiendo cada vez más asco al alcohol, ¿vale? Y creo que es una razón perfectamente válida para que deseen quitarse el alcohol de encima. También, aparte de que efectivamente las estadísticas nos muestran que cada vez hay menos personas bebiendo alcohol, también es importante tener en cuenta que cuando dejas el alcohol, este efecto se multiplica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando dejas de beber alcohol, te da la impresión de que te encuentras un montón de gente que no bebe alcohol, ¿vale? Es genial. Y esto es porque nuestra atención es extremadamente selectiva, ¿vale? Solemos fijarnos más en aquello que es familiar a nosotros o aquello a lo que le estamos dando muchas vueltas o le dedicamos mucho espacio mental en el día a día. Por ejemplo, si tu pareja se queda embarazada o tú te quedas embarazada, va a ser mucho más probable que os fijéis en mujeres embarazadas cuando vais por la calle. Si te compras un perro o adoptas un perro todavía mejor, va a ser mucho más probable que te fijes en perros en general o en perros de esa raza, ¿vale? Yo creo que si te compras o te adoptas un perro de no sé qué raza, no tengo perro, no sé de perros, ¿vale? Pero una raza X, pues luego yo creo que es un caniche, pues te da la sensación de que hay caniches por todas partes, de que hay un montón de gente que tiene caniches, ¿no? Y no, sigue habiendo los mismos caniches de siempre, pero como tú tienes un caniche te fijas más. Entonces, de la misma manera, las personas que beben alcohol con frecuencia solo se suelen fijar en el resto de gente que bebe alcohol y no se dan cuenta de que hay cada vez más personas que están dejando de beber alcohol. Y al revés también, cuando empiezas a dejar el alcohol, te vas a ir fijando de manera natural mucho más en la gente que te vas encontrando que o que han dejado el alcohol completamente o que están bebiendo muchísimo menos, están haciendo una especie de transición hacia el no beber completamente. El hecho de que te dé la impresión de que hay más gente a tu alrededor que no bebe es muy buena señal porque significa que tú también estás cambiando esa mentalidad, que tú también estás cambiando tu manera de ver el mundo porque esa atención selectiva también está cambiando. También, cuando tenemos una persona alrededor que deja el alcohol, es mucho más fácil que se nos contagie. Pasa lo mismo con el tabaco, ¿vale? Hay un montón de estudios que prueban que si tú eres un fumador y una persona a tu alrededor deja de fumar, tus probabilidades de dejar de fumar, si es la persona cercana, tus probabilidades de dejar de fumar aumentan rollo un 30%. Si es un familiar, un pareja, amigos, lo que sea. Cuando nos rodeamos de personas que cuidan de su salud, hay muchas más probabilidades de que nosotros copiemos esos comportamientos y nos sintamos motivados para continuar con ellos. Entonces, si te rodeas de personas que no dependen del alcohol para ser felices, te vas a sentir cada vez más cómodo o más cómoda en esa posición, en esa nueva elección. Vas a sentir mucha menos disonancia cognitiva, ¿no? Como se suele decir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!